¡Suscríbete al canal! Cuando uno aplaude deberíamos empezar todo, pero no hubo caso. Ya no hay que esforzar la cosa. Está ensayado. Sí, bienvenido, bienvenido a Lucas y Socia una vez más. Estábamos armando un hype recién en Instagram porque, bueno, hoy día estamos con compañía. Pero primero, Ignacio y Socia, quería preguntarte cómo estuvo tu fin de semana, ¿cierto? Un lunes distinto. Me pasó la tallita, me cambié, me hicieron la bromita. Me pusieron la... A ver. Si vamos a hacer, nos reímos todos, pero hicieron la broma y se quedaron callados. Pero cuéntame, ¿cómo estuviste? ¿Cómo estás ahora, actualmente? ¿Actualmente ahora? ¿Cómo fueron estos días que no nos vimos? Yo estuve... Bueno, primero que todo, fui a un concierto por primera vez hace mucho tiempo a Cancha. Te vi en las historias. Me viste, ¿eh? Te vi ahí como un papá que estaba buscando a su hijo más que... Porque, ¿viste que yo vi las historias cuando fuiste a ver a los Fadermakers, ¿cierto? Que en el teatro Caupolicán. Caupolicanazo. Sí, que son 5.000 personas. 5.000 personas. Es harta gente. Y cuando estaban todos saltando, muchachos jóvenes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que de otra onda. Y tú estabas ahí atrás, tú eras ahí el último de los que estabas saltando hacia adelante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y hay que achar que pasa eso, que cuando empiezan todos a saltar adelante, después viene el efecto rebote. Sí. Y te vas ahí para atrás. Y tú te veías ahí, como que estabas ahí saltando, pero estabas ahí intentando buscar a... Te veías ahí disfrutando 100% de su concierto. Y no lo estabas haciendo. Y no lo estabas haciendo. Estabas como que estabas buscando a alguien, pero yo decía, no, si no estás buscando a nadie, está con su gente. ¿Lo tienes al lado? Sí, sí. Qué terrible, güey, porque sé que yo cuando saltaba... Ya, voy a ser sincero. Salté en un par de canciones, porque la... ¿Cómo decirlo? La inseguridad, no sé si te ha pasado, güey. Pero cuando... Yo sé que nadie me está mirando. Yo sé. O sea, es un concierto. Era el reencuentro de los Fadermakers, ¿ya? Después de varios años. Después de varios años. Muchos ríos bajo el puente, muchas aguas bajo el puente, se juntan. Y yo sé que nadie me estaba mirando. Pero bueno, salté dos veces y dije, puta, güey. Te paqueaste, te paqueaste. Es un buen ridículo. Pero ¿por qué usted caballero se va a meter a cancha y no fiesta ahí arriba? Como al palco. Al palco, como corresponde. Porque honestamente fuimos con... Con gente para joven. Fuimos con el parte del equipo. De hecho, están ahí celebrando. Y yo les dije, chiquillo... Fue como el paseo de la empresa. Fue el paseo de la empresa. De hecho, fue un cantante. Hicimos una fiesta. Fue el paseo de la empresa y llegaba a la base. Y yo cuando les dije, chiquillos, compro. Me dijeron, les dije, compro palco. Me dijeron, cancha, viejo hueón. Esas palabras. Me trataron de viejo hueón. Y estuviste todo el concierto ahí. Y yo estuve en cancha con ellos. Intentando dar los dos. Pero bueno, de verdad, de verdad. O sea, lo hice por sacrificarme. Pero, amigo. Hay gente que cuando está tomando vino y se emociona. Lo tira. Así, como un regador. ¿Por qué hay gente tomando vino? Bueno, porque eran los Faden Máquez. No era la filarmónica de Viena. Sí, claro. No eran, oye, ¿sabés qué? Harto también, harto fan. Como que los escuchó más, como que ya estaban mayores cuando los escucharon. Y ahora. Estaban más cagados. Sí, sí. Habían como tres rangos etarios. Ya. Igual están los jóvenes que descubrieron la banda hace poco. También estaban. Sí, eso estaban. Los primerizos. Eso estaban. Los primerizos. Primera línea. Así, oye. Atrás un poco más los que estamos buscando el hijo perdido. Y un poco más atrás unas así. Se escucharon. Sí. Y lo mejor, para mí uno de mis momentos favoritos del concierto es que en un momento cuando algo dijo, no me acuerdo si Briseño o alguien de la banda dijo, bueno, con el calentamiento global hace mucho calor. Y salieron del público como unos jóvenes con comentarios terraplanistas. Como medio así como. Mientras, cuando. ¡Es mentira, huevón! Como así del público. ¡Déjate hablar, huevada, y toca! Una cosa así. Y yo dije, no es justo con el, con el comentario era súper acertado. Claro. Sí, además está haciendo más calor. Pero sabéis que me sentí, ya hablando en serio, sentí el golpe de Daewon, en la cancha. Pero sabéis que yo creo que está exagerando. Me cansé. Está exagerando. ¿Hace cuánto no vaya a cancha? O sea, a la gente le encanta exagerar, huevón. Sí, igual sí. Sí, sí, sí. Pero ¿cuánto no vaya a cancha? Lleno de amigos de 25 y están todos así, es que estoy cansado. No, es que 25, sí. Y lo mismo. Después hay una persona de 45 diciendo, pero, huevón, no, huevón. Pero eso es porque. ¿Y eso, huevón de 45 o de 50 que quiere ir a ver a los formatos? No, es como, oye. Pero también sé por qué pasa eso, porque uno va avanzando, pues. Entonces ahora cuando veía huevos de 20, antes a ti, para ti era divertido, así esa huevón, como, oye, 25, estoy cagado, hoy me voy a la espada, tengo 25. Porque uno sabía que es falso. Pero te acerque a una edad que ya se vuelve un poco más real. Claro. ¿Cachai? Porque uno ya, a mí me están sacando, ayer me salió un sugerido de injertos de pelo. Y eso es la inteligencia artificial, eso no es. No, 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 eso es porque lo estáis hablando en privado. Ya, pues, pero es porque me preocupa. En clase, cuando alguien dice, hoy tengo 25, te cago, hoy te queda toda una vida por delante, huevón. Pero es porque a mí de verdad me da miedo que me queda menos vida por delante. Y a los de 45 le pasa eso. Oye, yo, mientras ustedes estaban en, mientras estaban intentando ser joven, yo estaba en una fiesta de, la fiesta más importante de la moda en Santa. Sí, la vi. Eso vi, eso prometía, ¿cierto? Y yo intenté estar en la onda. Intenté, ¿de verdad? Sí, no, yo digo, yo... Pero no, no di... No, yo... No, se me acercó una vectorista y me dijo, porque el dress code era futuro. Así de amplio. Entonces, imagínate lo difícil para una persona que no se dedica a esa hueá, porque en general lo he invitado igual, como que se dedica. Son del mundo de la moda. Son del mundo de la moda, claro. Y bueno, uno no sé por qué me invitaron. Se glitchó. Y le dije, voy a ser parte, voy a vivir esta experiencia una vez. Era en el Centro Cultural de la Moneda. Y intenté ponerle onda. Y en el Uber, cuando íbamos en camino, dije, ¿sabes qué? Voy a sorprender, güey. Voy a dar que hablar, güey. Pasé, hay cacho... Sí, te pasé un... Es que yo me acuerdo que la semana dijiste, loco, me va a dar color, voy con vestuarista. Sí, voy con vestuarista, ¿no? Y estaba caminando y como en el centro, ¿hay cacho que estáis bajando? Tienes que bajar unas varias como ramplas, digamos, ¿cierto? Para llegar a la fiesta. Y yo vi que había unas personas entrevistando a los mejores vestidos, pues. Y yo caminé lentito y dije, ah, están entrevistando al... ¿A quién era? Como a Pedro Campos, pues. Ya, actor nacional. Ah, yo voy a dar su tiempo que termine. Y después me va a llegar a mí. Caminé lentito. Y el muchacho del micrófono me ve y sigue. Y yo, no, no puede ser. No. Dije, ¿por qué no fui a los Padermakers? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y pasé, eso fue todo. Ese fue el momento peak de la noche. De ahí en adelante fue todo como no... Es que te fuiste a meter con la primera línea de la moda. Te fui a meter con la primera línea de la moda e intenté estar a la altura. Y de hecho se me acercó una amiga de vestuario y me dijo, ¿qué clase de futuro es ese? Yo le dije, soy un humorista de los noventa que viajó en el tiempo. Porque ahí me vi en el espejo y dije, claro, parezco un hueón, parezco Dino Gordillo cuando se vestía. Como cuando él se quería dar color, se vestía así en los noventa. Y este hueá era futuro. Fuiste con así una corfata. Pero después me encontré con un compadre en el baño y me dijo, a ver, explícame tu onda. Y le dije, soy un humorista de los noventa. Y me dijo, que viajó en el tiempo. Y yo, sí, sí, sí. Esa era mi justificación. Igual cualquier persona podía darse color. Cualquier persona, fuera y con lo que fuera, iba y a poder justificar tu hueá. Pero había gente que ya era una fiesta de disfraces. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. No sé si vieron alguna foto o cosas en redes sociales, pero ya era un nivel tan alto que yo no... Es que si quieren investigar pueden buscar fiestas galio en internet, pero es verdad que algunas cosas ya parecían... Yo no sé. Te puedo hacer una pregunta que cada vez que veo estas hueás me invade, hueón. Porque esto es como una gala, ¿verdad? Entonces viene la gente, ¿verdad? Se muestra, sí, hola, qué tal, qué tal, qué tal, ¿verdad? Se da color un poco. Claro. A mí me vistió tal hueá, ya. Y todos dicen que él lo vistió. Todos dicen que él lo vistió, ¿cachai? Ya, entonces... Después sigue la hueá. Y después hay una fiesta en carrete. Es decir, hay baile, hay trago. Hay lo que se conoce. Es decir, hay baile, sí, obvio. Es hueveo. Es hueveo. Eso es lo que quieren los jóvenes. Hueveo. Hueveo, sí. No, pero ya es que eso... Había baile y todo eso. Mi punto es, ¿después de esos disfraces se los sacan en algún momento? No, es que se lo era terrible. Es que después como que tenía que caminar por Alameda disfrazado. Sí. En mi caso yo ahí decía, puta, menos mal que no me disfracé, pero después veía a unos hueones que era como chucha. O sea, es que después hay que salir a la vida normal. ¿A la vida normal? Sí. Y no es Halloween. En Halloween igual tú te tomás la micro, tú caminás y están todos así. El conde Drácula tomando la 410, no te... Caché tu ciudad, es día normal. Pero de todas maneras, muy buen aniversario de la revista Galio. Sí. Y qué bueno que se ven en Chile cosas así. Qué harto que hacen. Sí, ¿sabéis qué está? Eso me parece interesante, sí. Una vez que sea. Una vez que sea. Y una vez que uno se quiera dar color tampoco. Sí, sí. Y para la gente que cree que me quedé encerrado en el baño, en serio, porque subí la foto y dije, ay, me quedé encerrado en el baño, no pude estar en la fiesta. Y en la foto se veía que había sido un espacio para abajo y me decían, pero Lucas, cómo tampoco vio vos, me sorprende. Pásate por abajo. Y yo, ya, pero puta la guay, tengo que estar dando explicaciones. Era obvio que no me quedé encerrado. Y yo al loco le respondí, le dije, oye, cómo tampoco vio vos, Juan, si no quepo por ahí. Ya, pero bueno. Porque bueno, hay que defenderse. Ya, pero yo te pregunto hoy día en serio. Ahora no sabía. Sí, pues, si no, si había un hoyo grande. Sí. Pero es porque te pregunto en serio, porque mira. Sí, que pendejo mi respuesta. Cómo tampoco vio vos. Como es lo mismo. Por la punta. Por la punta. Por la punta. Oye, amigo, es que de verdad, para ser súper sincero, nosotros estábamos súper pendientes de ti porque yo le conté al equipo y le dije, oigan, ¿saben qué? Hoy día tenemos un representante de la Fiesta Galio. No, estoy guayando. Dije, Lucas Espinosa invitado a la Fiesta Galio. Todos estábamos así en serio. Bueno, la gente no me creía. Decían, no, no puede ser. No creían, Juan. No creían, Juan. No creían, no tenían fe. Decían, ¿cómo es ese? Y yo decía, Juan, Lucas Espinosa, Fiesta Galio. Y después, todo el rato de los farmacés, yo veía que estaban pendientes de esto. Ya, ¿cuándo Lucas sube su outfit? Y no lo subía, y no lo subía, y no lo subía, y no lo subía. No, sí, la gente después me empezó a escribir por interno. Ya, ¿y cómo fuiste este tío y yo? Y honestamente no tenía la foto oficial que todos tenían, que era como en el panel de la web, ¿cachai? Porque me daba vergüenza. Pero sé que lo bueno es que yo, de la foto de Pedro Fontaine, yo te vi pasar por detrás. Y ahí se ve. Está así. Esa es tu foto oficial. Con la rata casi. Con los ojos rojos, así. Como una rata escondida. Como dándose cuenta que no estaba a la altura. Chupacabra. Sí, chupacabra. Claro. Oye, pero, ah, bienvenido nuevamente. Bienvenido, bienvenido. Sí, qué bueno que están acá, qué bueno que estamos en esta jornada especial, ¿cierto? Sí, jornada especial. Y queremos saludar a quienes hacen posible. Nunca. ¿Te parece? Por favor, amigo. Queremos saludar primero a Fintual, que está con nosotros, que es la aplicación de Millennials, para poder ahorrar y manejar tus finanzas de forma ordenadita y hacerlas crecer incluso y ser una persona que puede ahorrar y no andar tirando la plata como los tontos. ¿Cierto, Ignacio? Exactamente. No sé si es una cosa chica, algo grande, Fintual. Es tu herramienta de inversión desde el celular con la comodidad del teléfono. También agradecer a juegalo.com. Juegalo.com, el casino online. Oye, no entiendo. Estoy teniendo a puteado. Loco, siempre que miro, como que el tapete lo pasaba, el Wombie hizo así, y ahora me... Como que el Wombie pone unas caras que es como, loco, ¿qué te pasa? ¿Cuánto ir trabajando, culiao? Disculpa que se escuchó lo que le dije. De un poquito a poco. Dale, vamos a Kirstor. ¿Qué te pasa, concha de tu madre? Está el clip, el clip de los viciadores, se escucha. ¿Qué te pasa, Rod? ¿Qué te ha imaginado? Mierda. Perdón. Juegalo.com. ¿Qué me ha imaginado? Me imagino un casino online ideal para lo que tú quieres hacer. Jugar de la casa desde la comodidad del teléfono. O computador. Los juegos de siempre, el blackjack, la ruleta, todo lo que tú desees. Siempre en juegalo.com. Hay un regalo para los seguidores de Lucas y Sucias. Con el código Lucas y Sucias tienes 10.000 pesos, siempre con responsabilidad. Nada de andar perdiendo la herencia, los fondos para estudiar, nada. Juegalo.com, pásenlo bien, no destruyan su vida. Eso, claro que sí. Y miren, cuando uno se quiere fumar algo y relajarse después de tantas cosas, después de la adultez que es tan difícil, después de un concierto que te deja la espalda o que te deja mal, tú salís a tomar aire, ¿cierto? Porque no te da la hora y media el concierto y te enrolás un tabaquito con los papelillos OCB, le ponía el filtro. Mira, mira, por ejemplo, esta cajita es de lo mejor. ¿Tú conocías esta cajita? Ajá. Que viene con esta cajita. Esa es mi favorita. Un filtro perfecto para fumarse un buen tabaquito o lo que le guste fumar, ¿cierto? Y ocupar toda la gama de productos de OCB y todo, todo papelillo. Toda cosa que tú fumes lo prendes con el mejor encendedor. Claro que sí. Clipper, acá están los papelillos. Ahora quedan dos. Buena, buena. Todavía hay patria, señores. Partimos con diez y ahora quedan solo dos, pero bueno. De hecho, yo me voy a... Los encendedores Clipper están acá. Ignacio Socias, claro que esto no es posible. Eso. Las personas que nos ayudaron y quienes siempre nos están aconsejando cómo hacer esta transmisión en vivo y en directo de la mejor manera, de la más óptima, con los mejores equipos que hay en este país. Sí, me refiero a Killstore, la tienda para audiovisuales y fotógrafos que tiene algunos productos incluso en descuentos, ¿cierto? ¿En descuentos? Hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar, una variedad de productos increíbles. Y además con el código Lucas y Socias también tienes descuentos en productos seleccionados en la tienda online o también, quién sabe, en el Megastore. Porque ahí en el edificio Titanium tienen el Megastore donde nosotros le llamamos la máquina del tiempo Lucas. Porque aunque tú vayas por un cable, la cantidad de productos, es como el Otto Krauss del joven que le gustan las cosas. Oye, nadie se acuerda del juguetón, güey, de esa tienda, juguetón. Un juguetón, de verdad, nadie en el... Un vecino mío que no había que acercarse. No, juguetón. Juguetón, sí, suena como una tienda de adultos, pero bueno, de verdad, era una foca, ¿nadie se acuerda? ¿Nadie? No me suena, güey. Todos tenemos la misma edad acá, nadie se acuerda de una tienda que era como un molde de juguetes que se llamaba Juguetón y el comercial era Juguetón, 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 Juguetón. ¿Sabes qué puede ser? Ahí me compré mi primer Spider-Man. Era un recuerdo implantado. Me lo compró mi papá, no yo. ¿Te caché que el juguetón es un capítulo de los Venegas? Ay, el capítulo de Juguetón, 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 Juguetón. Y el pelado Venegas llevando al memo y tú lo metiste en tu... A mí me ha pasado, Lucas, para cerrar esto como un poco más psicológico, a mí me ha pasado que cosas que he visto en series como cuando chico, las recuerdo como si me hubieran pasado a mí, güey. Como el capítulo que aprendí a surfear luego de haber andado en body toda la temporada en body. ¿Y de quién es de Rocket Power? Sí, sí, recuerdo que... Cuando Sam Dólar aprende... Cuando un tipo hawaiano... Sí, te regala una tabla más larga para andar más rápido. No, puede ser Rocket Power cuando Sam Dólar aprende. Sí, me han pasado varias cosas. No, pero en serio, a veces mi memoria me ha traicionado. Qué bueno, como cuando vendí mi alma. Sí, güey. Y después mi amigo que se la vendo, se la vende a otra persona y me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo recuperarla. Pero de verdad, bueno, yo creo que el futuro puede ser así. Después uno se la van a implantar, recuerdo. Acuérdense de mí. Y amigos, vamos a lo que nos convoca. Porque la semana pasada, la semana pasada fue el paro de camioneros y el Lucas hizo así, ya no podemos hacer menos, así que se viene. Ah, claro. ¿Pero quién nos sorprende? Bienvenido, Diego Lorenzini. Diego Lorenzini en la casa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego Lorenzini? Que entraste justo a hablar de lo que más importa. ¿Cómo estáis, Diego? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Ahí faltó la pista de risa. Aparte es tu catchphrase. Viene usted, entonces tú decís bien. Y el público dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Bien. ¿Te imaginas en un personaje de una sitcom que diga eso? Es decir, que su frase más célebre sea, bien, y ustedes. Y después, ¿el bien y ustedes? El bien y ustedes, sí. El bien y ustedes, sí. El bien y ustedes, sí. Oye, qué bueno que te diste un espacio en esta gira para hablar con nosotros y para estar con nosotros. Siempre un agrado tenerte en esta casa. Que en verdad nunca habíais venido, pero qué agrado tenerte acá. Por fin. Sí, por fin. Muchas gracias. Me siento como en la casa que nunca conocí. Pero que siempre anhelaste, ¿no? De que, ¿cuándo fue la, sabes que nos juntamos a hablar de Tiempo Mosa? ¿Fue hace años? ¿Fue en tu casa? ¿Eso fue el 2016? ¿2015? Sí. ¿Desde ese momento? Sí, y de hecho no nos veíamos con Diego hace muchos años por su viaje. Bueno, porque te fuiste a vivir otro país. Sí, fueron, o sea, tres años que no nos veíamos. ¿Tres años? Sí. De hecho, ¿te acordás que cuando yo te mandé un audio estaba la prueba desde la última vez que nos habíamos hablado? ¿Y qué fue lo último? ¿Lo último que hablamos? Tenía una plancha, bueno. Una plancha. No, no me acuerdo que era lo último que habíamos hablado, pero ¿por qué? Diego, por casualidad, tenía una plancha, pero... Tenía una plancha, pero ahora. Pero ahora, ahora. Pero ahora el tiro. De zinc. De zinc. Tiene que ser ahora, ahora. Tú te veis, hay que achabando y cuando te quieren pedir una hueá y como que entran súper brujo y te dicen, Juan Diego, tú te ves como ese tipo de gente que tiene una plancha de esas antiguas que le ponés carbón adentro, tenía una plancha... Y es como, bueno, ¿por qué entras ahí así? Sí, sí, sí. Es solo calmado. Pero es que hay gente que tiene esa cara. Sí. De tener una plancha de esas... De plancha de carbón. Hoy, últimamente, hablando de eso, discúlpame, me voy a ir por una tangente, pero no estoy... Aprendí a pedir cosas a los vecinos. Una hueá que nunca había hecho. Hace como tres días. Es que pensé que iba a ser algo tan denso, como que dije, uuuh... A ponerme por esa tangente. Es que disculpen, ponerme por esa tangente, ¿eh? A hablar como de... Disculpen, pero es tiempo de decir las cosas. No, es que aprendí... Pero, ¿cómo? Diego, te esperaste una hueá completamente distinta, creo. Es que cómo lo... ¿Qué esperaste? ¿Qué iba a decir? Yo dije, ¿qué iba a decir? Pero si esto es un programa liviano, ¿qué iba a decir, man? No, pero le ha pasado que... O sea, cuando... ¿Cómo se aprende eso? Porque nunca me había atrevido, porque siempre tenía buena onda con los vecinos desde lejos. Pero una vez que abriste el portal, le pedí tres limones la semana, hace como cuatro días, y hace dos días le pedí la plancha para la fiesta de Galio. No, estoy... Te lo prometo, y todavía no se la devuelvo así, pero me dijo, no, tranquilo, yo igual no la ocupo tanto. Así, le pedí la plancha. Y de ahí no hay vuelta atrás. Igual partiste con tres limones, partiste arriba, con tres limones. No, yo le pedí uno y me dijo, toma tres, güey. Ah, buena onda. Toma tres, me vio todo cagado de limones. Igual mi consejo es que le devolváis la plancha, porque aunque te diga que no importa, después se va a encontrar con otro vecino y dice, oye, el Luca me tiene una plancha y no me la ha devuelto. Sí, sí, sí. No es que no le importe. Pero abrí ese portal. ¿Cómo es tu vida en Barcelona? ¿Tenís vecinos? ¿Le has pedido cosas? Qué buena que esa es la primera pregunta. ¿Tus vecinos en Barcelona? ¿Cómo son? Bueno, mis vecinos en Barcelona son súper buena onda. Tengo un vecino que es taxista, que es un amor. ¿En serio? Sí. Pero, ¿habláis con él? O sea, te llevas... Sí, sí, es súper, súper simpático. Ya. Muy, muy simpático. Bueno, y más allá de los vecinos, ¿cómo va la vida allá? Eh, bien, bien. Tengo muchos amigos, son todos taxistas. De hecho, ya no me dedico, claro. Si no, les conté. Porque ahora que vengo de Gira, Chile, toco. Pero el resto del tiempo, me hice taxista en Barcelona. ¿Tú sabes qué? Barcelona es la ciudad con más taxistas en Europa. O sea, en proporción a la población. Porque tú le dijiste como talla, pero en verdad justo estuvimos ahí. Sí. ¿En serio? Y sí, pues. Es una cantidad estúpida de taxi. Sí. Es que lo que pasa es que está prohibido Uber. No. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, es verdad. O ustedes tomaron Uber. Yo tomé Uber. ¿En serio? Yo tomé un compadre que me dijo que era Uber. Que se puso medio huevo. Yo me bajé y le dije, bueno, no voy a decirle nada a nadie, pero solamente ándate. Ah, mira, eso es lo que yo tenía entendido. Que en Cataluña los habían sacado. Yo lo creí porque en realidad no ocupo mucho Uber, la verdad. ¿Y te has movido en scooter eléctrico? No, no tengo así como la costumbre. Pero una vez en Madrid, después de un concierto, uno de los chicos con quien estaba tocando tenía scooter. Él andaba con un scooter. Era dueño. Entonces había que ir a buscar otro scooter. Es el distinto. Y entonces me dijeron, mira, vamos a ir a buscar otro scooter porque no puedo mandar los tres. Estaba él, era una pareja y yo. Irresponsable, andan tres personas en el scooter. O sea, ya dos es súper irresponsable. Claro, entonces vamos a ir a buscar un tercero y me quedé esperando como media hora. Y llegaron así como con la rodilla pelada. Y parece que, o sea, está esto de que todavía está medio como en el aire. Porque igual es súper peligroso, pero lo podía ocupar sin licencia, sin nada. Es que andan súper rápido, man. Si yo... Andan súper rápido y no te piden casco. Solo te dicen como cuando te subí al agua, te dicen como, puta, no andís por la calle y no andís de a dos. Pero después es como, bueno, pero en verdad, en verdad, nadie te va a controlar. Bueno, yo hoy día fui a buscar a mi mamá a la estación central y había un güey en Meigs andando en el scooter y le puso un fardo y se sentó arriba el fardo de ropa. Y se inventó un vehículo nuevo, ¿cachai? Era un fardo de ropa y un güey sentado arriba así. ¿En el scooter? En el scooter puso un fardo. ¿Habrá algo con el moto? Sí, pero con un fardo de ropa que lo estaba llevando a Meigs. El güey bueno. Yo dije, loco, güey. Sí, como güey genio. Está bueno, sí, 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 está bueno. Oye, bueno, Diego, estás de gira. Hace muy poco tiempo. Sí. Ahora viene la... ¿En el cuestionario? Este es el cuestionario. Estáis de gira hace muy poco tiempo. ¿Cuáles ciudades hiciste? ¿Cuáles ciudades he hecho hasta ahora? Hasta ahora. Hasta ahora, a ver si me acuerdo. Hice Quilpue dos veces. Trotamundo, sí. Hice dos funciones ahí. Y después fui a Chillán. Después seguí en Talca. Después Concepción, Temuco. Y después de Temuco fui a Castro, en Chiloé. Después de Castro fui a Portomont. Ah, pero ahí he hecho más que la chucha. Sí, después... Tenís buena memoria. Después Santiago. Estaba en Portomont y fui a Santiago. Ajá. Y después toqué en Frutillar. Como en tres días. O sea, podría haber ido desde Portomont a Frutillar. ¿Qué es el teatro más bonito de Chile? Es súper bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Según aquí hay... Y nosotros tenemos que ir a esa hueá. Sí, es muy lindo. No, es acorde a lo que se hace también. Como que me gustaría... Es que ese teatro en particular de Frutillar es muy lindo. Porque hay otros teatros que están hechos mierda. ¿Cómo se llama eso? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Roberto sabe? Porque Roberto... El Teatro del Lago. El Teatro del Lago. El Teatro del Lago. Roberto es tan fan que de repente yo entro a la oficina y está viendo fotos del Teatro del Lago. Sí. No, está con el Google Maps como cuando tiráis a la personita y podéis ver así como en... La foto en real. En real, no sé. Sería buena que cuando lo está viendo y lo pilláis como que lo cambies. Sorry. No, ahí pone fotos de varios feos. No, no, no. Si no, sorry, estaba revisando... No, sorry, está viendo porno. Y pone una... Porno violenta. Porque le da mucha vergüenza. Porno violenta. Porque no está bien. Y dice, no, perdón, compadre, me descubriste. Y dice, no, muéstrame las fotos de Frutillar. Muéstramelo. ¿Qué estáis viendo? Oye, no, pero hablando en serio, ese atras es muy lindo. Y lo que me sorprende también, que a veces pienso como cuando nosotros también salimos de gira, que hay otros países que por su forma... Igual tú decís, voy a ciudades y están todas de alguna forma al app son cansadores, pero normales. Como que es algo obvio decir, pero te da en cuenta que Chile es muy largo cuando te toca viajar y decir, ah, voy a hacer dos ciudades. Y bueno, de repente veis lo que recorriste y recorriste y hay una cantidad ridícula de kilómetros. Ridícula, absurda. O sea, como que ninguna otra parte... Ningún vuelo de los que tomaste, por ejemplo, en Europa, ¿cachai? Para hacer la gira, ninguno era más largo que un vuelo... Sí, pero nosotros fuimos... O sea, las decisiones que tomamos fueron súper... O sea, en Europa hicimos todo... Estaba muy bien calculado. ¿Por qué no? Yo ahora estaba... De hecho, te estaba diciendo como, Juan, tenés que ir a Antofa y al otro día tenés que ir al sur, Juan. Como, no lo pensaste tan bien. No, o sea, no dije eso, pero quizás eso estaba pensando. Pero la cosa es que tenés que ir y volver todo el rato, pero nosotros... O sea, siempre pasa, Juan. Es muy difícil así como hacer todo, que calce perfecto. Sí, no, pero acá encuentro que es muy... Cuando tú no sé, es como cuando decís, no sé, la típica que te pasa al principio. Decís, no, hago el norte y hago dos ciudades en el norte. Pero tengo Antofagasta y, no sé, y ya, y Quique. Es que el norte está muy separado. Es que esa es la... Y tú decís, ah, me tomé un bucecito. Ocho horas y media. Ocho horas y media. Vas a ir del bus directo, ¿cachai? Como el norte es muy, muy... Son lapsos muy largos, ¿cachai? Claro. Y uno cuando se anteguino, no, se hago dos ciudades, pues vuelvo. No se puede. Yo recuerdo, nosotros era una, hicimos en el norte y pasamos de verdad directo del bus al bar. Y yo tuve que hacer stand-up como en pijama, en un buzo. Como de profesor de taekwondo que me huean. Y con el olor del bus. Con el olor del bus. Claro, sí, Juan. O con el ambiente. Sí, sí, sí. Qué bueno que saco eso. No, a mí me gusta girar. ¿Te ha gustado girar? Yo estoy en la mitad, sí. Ya. De eso. ¿Y qué queda? Por ejemplo, ahora, esto sale ahora en vivo y en directo. ¿Qué es lo que...? Ahora voy, mañana voy a Punta Arenas. Y después de Punta Arenas toco en Valdivia. Después de Valdivia, Osorno. Y después Arica y Quique. Ahí paro un rato para ver a mi familia y luego continúo. El buen loco. Osorno Arica. Osorno. Es que esa está buena, Osorno Arica. Pero en cada una de esas vais a tener que pasar por Santiago. O tenéis de Osorno. No, pues no hay... No, en Punta Arenas, de Punta Arenas no se puede ir de Punta Arenas a Valdivia. Entonces... ¿No se puede? No. Como que no hay... O sea, como tenéis que pasar por Santiago. Entonces vuelvo a Santiago y después de Santiago me voy a Valdivia. Bonito. Bonito. Ha sido muy intenso el recorrer Chile, pero está bueno. Pero es bastante increíble la diferencia del norte con el sur. El norte es súper separado y el sur está un poquito... Y de las ciudades en las que hay estado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Por público y por la ciudad. Si uno cacha el tiro cuando la voy a charcha o no. Pero no hablemos de la charcha. No hablemos de la charcha. Solo hablemos de la buena. Bueno, el otro día sí, porque la gente mencioné... No, si la gente se... El Linares por una cosa típica. La gente sabe. Eso es, si la gente ya sabe. A ver, tampoco podéis... Hablemos de la buena. ¿De favorita top 3? Top 3. O sea, van cambiando, pero creo que mi último top 3... Por ejemplo, uno que entró en el top 3, que entró... Que no estaba, que estaba a mitad de tabla y que de repente tuvo... Para mí fue la última vez que fui a Puerto Montt. Grata sorpresa. Gratísima sorpresa, sí. Porque no lo tenía en mi top 3. De hecho, estaba, como te digo, en mitad de tabla. No desciende al final de temporada. Pero tampoco gana campeonato. Queda ahí. No tiene participación en torneos internacionales. Pero Puerto Montt me... El último hecho como que dije... Ay, acá hay algo. Y me gustó, no sé, lo encontré como lindo. Como que siempre te dicen esa verdad de que... La gente habla mal de Puerto Montt. Sí, o te dicen como... Puerto Montt en particular la gente... No quería caminar, me gustó. Fome, no pasa nada. La gente de Puerto Montt no habla mal de Puerto Montt. A mí me encantó Puerto Montt. Y de las tuyas, Diego. De las que haya estado hasta ahora. La mejor. ¿La mejor? ¿Pero en qué sentido? ¿Como de público o de...? De que haya... Entra como un general. O las dos o las tres. Para no casarte con una así. O sea, a mí me gustó mucho Castro. Sí. Porque es muy bonita y es muy particular el público ahí. Es súper respetuoso. No es que no lo sean en otros lados, pero son súper, súper, súper como... Llevan la procesión por dentro. A diferencia, por ejemplo, Concepción, que yo amo tocar en Concepción y... Precisamente porque son súper prendidos y el concierto en Concepción estuvo increíble. Pero son públicos distintos y son formas también distintas de tocar y cambia mucho el show y todo. Y Antofagasta, por ejemplo, son más prendidos incluso que Concepción. Yo no conocía gente más prendida que la gente de Concepción hasta ahora. Hasta llegar a Antofagasta. Antofagasta, sí. ¿Y será porque nunca había ido? Entonces la gente estaba como acumulada. Puede ser. Puede ser también. Puede ser también. A veces el norte también tiene esa cuestión de como, gracias por venir también. Sí, porque no... En un momento alguien me dijo así, sí, vos qué bueno que viniste, no solo para el sur. Sí, eso, eso. Y yo como que no me había hecho, como no era consciente de que era tan visible que de pronto, claro, uno tiende más a ir al sur. Es que es difícil. Pero porque hay más espacios, es más fácil quizás también. A veces en el norte yo no encuentro lugares para... A mí me pasa lo mismo, yo encuentro, yo encuentro... De que queremos ir, queremos ir. Y que la gente es prendida, efectivamente. A veces son más prendidos de lo que a uno incluso le gustaría, como que están así. Sí, a veces es así. ¡Vamos a carreter! Sí. Ya hice el show. ¡Pero vamos a carreter! ¡Ya, po! ¡Ya, po, jueón! No seas maricón. Sí, es un ladro, ¿ya? Ya, compadre, ya, bájale un cabrón. A mí Castro también me pasa lo mismo. La gente es muy... Como en la música quizás, igual la música corre bien si es que la gente es respetuosa. Porque están en silencio, tú puedes tocar las canciones, ¿verdad? Pero en comedia, cuando la gente es muy respetuosa, igual pasa algo que es como... Se da el fenómeno que tenés que como... El síndrome del impostor. Claro, como que están pasándolo bien, están así, y no hay ni un sonido. Tú tenés que generar el momento en que ellos se sientan cómodos para reír, ¿cachai? Y se da el efecto que de repente tú veía a alguien que de verdad estuvo todo el rato así, y eso sí es como, hoy no le gustó. Y se va y dice, loco, es el mejor show que viene de mi vida. Entonces, pues, ríete, pues, weón. Como, ¿cómo? Ya, pero lo voy a avisar. No, es que responde así. Puta, entonces, ¿por qué no te reíste? Toda la noche. Ah, lo pasaste, claro. Entonces, toda la noche. Bueno, sí. Dos horas y media de sólido show, weón. ¡Sólido show! Bueno, inseguro. No, es que a mí me pasa... Igual es súper... La risa cuando comedia pasa eso, que puede estar toda la gente riendo. Una persona, pues, ¿qué le pasa a ese weón? Y de repente... No, yo no se lo tomo como personal, po, weón. Es como ya filo, filo el resto de las personas. Lo están pasando bien, todo bien. ¿Qué chucha pasa con esta persona? Y me lo voy a ganar. Y al final, como que se me dio que se sonríe. Y después se va a dar la mirada del show. De repente, hay historias muy buenas. Yo una vez me paso con un loco todo el rato serio, todo el rato serio. Y termina la cuestión. Y obviamente, obvio que está súper pendiente de ese loco. Y viene él con su pareja a saludarme. Y ahí me dice, oh, weón, bacán. Me encantó el show. Vine con mi pololo en Noruega, igual. Como que... No entendió nada. Nada. Y aún así se esforzó. Y ahora se sonrió. Ahora dijo, ya, este tercer mundista igual lo está así. Pero el loco no entendió. Una sola palabra. Y yo como, no, si lo voy a dar vuelta. Y me ha pasado hartas veces. Papás también que no... Caballero una vez se quedó dormido también. Como, porque claro. Se te quedó dormido. La media prueba de amor igual. Acompañar a su pareja sin entender nada. O qué... No, de ella. Como probándolo a él. Como de ella. Como, te voy a llevar a un show de comedia en un idioma que no conoces. Claro. Bueno, en Europa nos pasó harto, harto. Bueno, Lucas tiene una historia muy buena. ¿Cuál? Cuando fue en el alemán. Lo que subiste del alemán del show. Ah, pero es que no subí esa. Ah. Sí, subí... Ah, sí, pues como... No me acuerdo cómo fue, pero estuve... Como que le estuve preguntando harto rato a una persona que no entendía claro ni una palabra. Como... Y intentaba conversar con él y él solamente como que me respondía como riéndose. Como ya, pero déjame, por favor. Y todo eso pensando en alemán. ¿Por qué no podía...? Claro, eso lo dijo en alemán. Sí. A mí me pasó al revés. Una persona llegó y dijo, loco, vine con mi pana, mi pana alemán. Lo conocí de intercambio. Bueno, y lo pasamos increíbles. Yo le digo, oye, gracias. Me acercan a alguien y le digo, thank you very much. Y él me dice, sí sé castellano, pero weón. Y era el alemán. El alemán. Hablo español, pero weón. Qué bueno, cuando aprenden a hablar español y como que tienen estos amigos que le dicen, ya, pero los carabatos. Y le dicen los carabatos y le cagan la cabeza un poco porque después ya están todos hablando como Benny. Sí, sí. Pero sin querer, porque el Benny igual es como su recurso humorístico. Claro, su gracia. Este italiano que habla como... ¿Ustedes conocen a Benny? Yo lo vi en un buro una vez. Pero eso no es conocerlo. Es como que él estaba sentado y yo estaba sentado. Pero nunca han compartido con él. Nunca. No, no es de la escena. Quizás nosotros no somos de la escena. Yo creo que nosotros... Es que somos de escenas distintas, no sé. Pero una buena pregunta, porque igual hay varios que hacen stand-up ahora y que tú puedes decir como que los veía harto, ¿caché? Pero Benny, Benny no lo... No he cachado que haga. Estuve viendo el fin de semana Socios de la Parrilla, este programa de Pancho Saavedra y ahí estaba Benny. Y lo vi y me metí a su Instagram y todo esto el fin de semana justo. Qué divertido estar hablando de Benny, Will. Sí, sí. Sí, como invitado a un musical Diego Lorenzini, pero hablemos de Benny. A mí me da risa Benny. Es que yo ahora me distrae que el loco como que el recurso era decir los garabatos. Es que, cacha, cacha, esta weá que pasaba en el programa, invitaron a Benny, invitaron a Bruno de H. Bahía, invitaron a este niño asiático que cocina. Yuhui. Yuhui. Cacha, el productor dijo, Juan. No, y funcionaba perfecto. Cacha, tres personas que hablan... Ah, no lo había entendido, claro. Sí, pues, sí, quisieron hacer como el chiste de los extranjeros. De los que hablan, claro. Sí. Distinto. Pero ahí me di cuenta que el recurso de Yuhui era como que no entendía nada y como que se reían del poco manejo que tenía, como que no entendía bien, pero hablaba igual. Benny remataba todo con los culiados, el chucha a su madre. Y tanto. Chucha a su madre, güey. Sí, sí, sí. Tanto que la risa, sí. Pero, sí, Benny igual. O sea, es chistoso como hablan, de las cosas que habla. A mí me gusta cuando alegaba, pero claro, toda esta parte más como sexual, no es el único que cayó por ese barranco, pero la forma de hablar a mí me parece como un tipo muy inteligente, de haber logrado construir un lenguaje y ser chistoso así. Es que el personaje es cuadrico, es como un italiano que está en Chile. En Chile, güey, es como ya el tiro te llama la atención y es que es viejo. Y no es millonario. Y no es millonario. Es importante, es como un güey que vino y como que es como ejecutado, un güey todo cagado, pero italiano. Es que no se sabe, yo creo que no se sabe si es millonario o está cagado. Como que es simplemente, pero igual se viste como con todo y tiene el pelo para atrás. Estuve justo analizándolo todo el fin de semana. Ah, todo el fin de semana. No, estuve esa noche como mirándolo y decía, qué raro este güeyón. Es muy raro. Benny son de esas cosas que ahora uno como que dice, oh, y la da una vuelta, no sé, te pones como mal, como blatero en el análisis, pero yo cuando chico, yo veía así, dos minutos de Benny, estaba así como, era una hueá, me tenía ganado, era la base que, ¿cachai? Y hay un montón de cosas que como que ahora recuerdo, digo, ahora ya me doy color, digo, bueno, mira, habría que analizarlo. Pero en verdad, cuando era chico Benny, yo llegaba a mi colegio a hablar de lo que, de como, de los garabatos de Benny, ¿cachai? Era muy, muy divertido. Y así me pasa como, bueno, infinita, infinita hueá. Pero, pero bueno, estoy feliz de estar hablando de Benny, sobre todo porque, porque no esperé que era, y todo el invitado, pero demos la bienvenida a Edu, que de estar muriéndose de ganar. De darnos información. De darnos sólida información. Pura y dura. Pura y dura. Le dije, espérate, ¿hay pauta o esto? Benny era, no era pauta. Benny era toda la pauta. Pero Benny era el punto final, ya hay que entrar a despedirse. No, estaba Edu. De hecho, el personaje era Benny Vale Callampa, que no me acuerdo. Eso era la gracia, Benny Vale Callampa. No, pues Benny decía que todo vale callampa. Sí, pues por eso, pero era como Benny, vale callampa. Vale callampa. Sí, 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 sí. Ya. Edu, ¿cómo estás? Hola. Muy buena, tuvimos una muy buena semana como para la pauta. Está jugosa, está llena de contenido. Sí, a ver, cuéntanos. Bueno, lo primero, el invitado estelar que tenemos hoy día, Diego. Sí, por supuesto. Y el, bueno, todo el Mundial, que tuvo unos partidos, pero más o menos cuáticos, entre mis apuestas. De hecho, fue divertido. Dijimos, Diego, ¿cómo vamos a estar con el Mundial? Porque igual yo he estado inusualmente prendido con el Mundial, porque ahora lo podéis ver del celular, güey. Y eso me ha hecho... ¿Cómo? ¿De dónde lo veis? ¿Cómo? ¿De cómo? ¿De las 250 aplicaciones? La aplicación de Directive Go la podéis ver en cualquier parte. Pero eso es que hay que pagar. Sí, pero no, pero tiene día gratuito. Yo me la he bajado y ya estaba manejando a los taxistas, manejando con el partido acá. Estaba viendo Japón-Croacia. Ah, ¿no? En el partido. ¿Tiene día gratuito? Sí, tiene como una semana gratuita, entonces podéis ver algunos partidos. Y yo he estado así como... Y ahí me ha pasado harto, digo, como con amigos. Y digo, oye, ¿cómo está el Mundial? Y me dicen, no lo he visto. Pues sí, es un Mundial en Qatar y no está Chile. Y no está Chile, claro. Me importa una raja. ¿Por qué estaría así? El horario, me importa. El horario es malo. No está Chile. Y la gente tiene como hasta dilemas morales. Entonces dicen, bueno, no estoy viendo esa weá. Igual el fútbol no me llama la atención como la mayoría de tiempo en el año. Pero igual ahora es entretenido porque están los mejores. Se supone que los partidos van a ser entretenidos y efectivamente yo le he pasado. Yo le he pasado súper bien. Es que tienen épica. Cuando tú irías a Japón que perdió contra Croacia. Bueno, le había ganado a Alemania y a España. De verdad es como que me acordaba un poco a Chile, caché. Como que en el fondo le estaba ganando a Galeta de Gente. Y día cuando tú pierden. Y de verdad me tenía comprometido. Es como ver una serie. Todas las semanas tú dices, bueno, los japoneses son como el pico de brazos muy malo. Le ganan a Alemania. Bueno, no, pero esa fue suerte. Le ganan a España. En un momento dije, loco, van a ganarle a Croacia. Fue súper triste porque caché que llegaron los penales. Y todos super bien el partido. Y llegaron los penales y se lo echaron todos los penales. Porque no habían entrenado penales de mente. Porque no esperaron llegar a los penales en ningún partido. Y se tenían fe. Y era como cuando estáis jugando con un peón. Y llegaron los penales. No le enseñaste a jugar los penales. Y dices, ya, dale nomás, dale. Pero cómo se tira. Dice, dale nomás, dale, con cuadrado, con cuadrado. Y luego eran así los penales, así de malos. Pero enseñame, weón. Le pegaban despacio. Weón. Eso era lo más. Le pegaban súper despacio. Súper despacio. El arquero tapó tres. El arquero tapó tres. Pero sobraba cariño. Caché como que se tiró y la tapó como con esto. Como que quedó mano todavía. Sí, igual. Fue triste. Dije, ya, en verdad. Se senó toda la... ¿Y Brasil cuánto terminó? Brasil terminó 4-1. Ah, ya, 4-1. 4-1. Y sí, el partido fue un partido minuto 12 con dos goles de Brasil. Contra Corea. Entonces estuvo más decisivo. El otro fue 1-1 hasta el 120. Sí, fue intenso, ¿no? Fue una paliza. Fue una paliza que ya el minuto... Cuando ya ve 4-0 en el minuto 30 ya también dan ganas de que se acabe. Y queda todavía un montón de partidas. Sí. Pero a mí no sé, me ha marcado mucho. A mí los mundiales me han marcado mucho. No sé si te ha pasado como... No sé si hablamos de fútbol alguna vez, pero... Yo no soy tan bien tan futbolero. No soy tanto de tener clubes, pero los mundiales... Yo recuerdo como... Demasiado los mundiales. Sobre todo el 98. O sea, el 98, pero yo recuerdo como... Creo que tengo más recuerdos del mundial del 98 que mi familia en esa época. El Corea-Japón-Chile no jugó, ¿cierto? No, no jugó. Y eran a las 5 de la mañana los partidos. Eran espantosos. Ay, ese no... ¿Puedes nombrar la formación de Chile para...? ¿Del 98? Sí. Entendido. Intenteo, pero intento... No, pero igual no es tan difícil. Tapia-Defensa. No, pues Tapia... No, perdón, portero, portero. Igual es un spoiler. Pedro Reyes-Centro, ¿verdad? Pedro Reyes-Centro con el... Javier Marga. Con Javier Marga. Yo según yo, yo pensé que... Yo iba a apostar que era contención. Pero no. No, no. Javier Marga en un momento se había hecho, de hecho, una estrella. Sí, la bandera. No acuerdo. Y después, que bueno, no es muy diferente a lo que hace mucha gente ahora, se hizo el logo de Puma. ¿Por qué? Porque lo piciaba Puma. ¿Tú qué cheque? Entonces, se tiñó el pelo así como con forma de Puma en la nuca. Se adelantó a lo tiempo. Yo pensé que el logo de Puma de la marca. No, no, sí. Ah, de la marca Puma. Sí. La opiciaba... Ah, la opiciaba Puma. Ah, ya qué bueno. Pero se hizo el logo. Ah, qué bueno. Ah, sí, entonces... Es que si no sería muy raro. Como hacerte el logo de una marca porque sí. Ahí está, ya. Sí, no, pero estaba... No, pero estaban los laterales volantes que eran... Porque no quiero ver que me pongan... Sí, ya, ya, pero... Ah, no, no, no. Yo ya vi uno. ¿A qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? Yo tenía seis. Yo tenía siete. Pero igual me acuerdo. Yo tenía siete algo también. Ah, ya vi, voy a hacer trampa, pero el que vi era... Sí, bueno, podemos salir rápido. Murci Roja. Murci Roja. Pero, por ejemplo, yo no sabría... ¿Murci Roja de mediocampista vencido? No, estaba lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Pero eran laterales volantes. Entonces estaba Villarroel y estaba... Moisés Villarroel. Claro, y entonces ellos subían y bajaban. Y estuvo de moda. Yo cuando jugué en Rangers era como la formación de moda. Y yo era lateral derecho, o sea, era como Villarroel. Ahí me pusieron. Era la peor posición en la que podías estar. ¿Porque te cansabas el tiro? Porque tenía que correr todo el rato y tenía irresponsabilidad defensiva. Entonces como que corría y no te pasaba la pelota y después tenía que volver corriendo. Claro. Y no llegabas y te echabas la culpa de que no habían goleado. Ese mismo esquema lo ocupó Bielsa con Mena y en derecho era Isla. Que esos locos también jugaban abajo pero iban subiendo y bajando todo el rato, ¿no? Yo, en verdad... Con Bielsa. Yo no tengo... Puede ser, me suena, pero yo no la tengo. Ya, después... Pero que encontré a Cane y está súper bueno el ejercicio de acordarse de la formación. A mí me gustaba la cuña de Moisés Villarroel que efectivamente estaba ahí porque corría mucho. Entonces en un partido que corrió increíble, como que al final le preguntaron así como... Moisés, increíble, como la capacidad que usted tiene para correr, como cuántos pulmones tiene. Y dice, bueno, uno como todo el mundo. Es un clásico. Sí, sí. Está bueno. Bueno, bueno. Ya, pero miren. Después venía el... Para cerrar eso porque igual son puros nombres buenos. Sí. Después venía Fabián Estai. Fabián, sí. Con Clarence Acuña. Cacha. Cacha los nombres buenos buenos. Yo... Es tanta la épica que me generó esta cuestión que yo no sé si eran buenos o malos. Como que yo he escuchado gente que... O sea, llegaron al Mundial. Y llegaron a octavo en el fondo. O sea, pasaron... Para esa época eran buenos. De hecho, Chile tiene el récord de ganar sin... O sea, de clasificar sin ganar. Con... ¿Cómo? Con empate, en el fondo. Ah, claro, porque empataron tres veces. Empataron tres veces, pues. Y pasaron a la... Ah, la dura. Si empató con Italia, no recuerdo. Genial, güey. En Italia, Camerún. Y el tercero se empezó a olvidar. ¿Cuánto que era un buen equipo? Después tenía Zamorano y Salah arriba. Era un buen equipo. Pero iba ganando Chile contra Italia. Sí. Y fue el momento en que este árbitro, como cobró una mano que no era intencional. Y entonces cobró un penal. Sí. Después de un gol muy bonito de Marcelo Salah. Porque esa era la... Esa era la onda. Sí. Marcelo Salah y Zamorano. Sí. Adelante. Era la dupla Sassá. Sí. De hecho, ese gol que le dice Italia es un pase, creo, que de Fabián, de Fabián Stey, que es muy bueno. Y ahí el que la para de rodillas, ¿cierto? El que como que la... No, ese es con Inglaterra. Ah, sí. ¿En Inglaterra? Que era un previo al mundial. ¿Y el de Italia cómo es? Creo que no recuerdo. Es un cabezazo. Ah, el cabezazo. ¿El de la mágica escalera? Sí, sí, sí. Los grandotes italianos. Sí, perfecto. Perfecto. Y el otro es Cotosierra en Wembley. Pero ese era un amistoso, pero como que para nosotros fue tan importante que ganarle a Inglaterra que quedó la sensación de que es mundial. Pero bueno, fue un amistoso. Fue un amistoso como preparatorio. No tenía ninguna validez. Pero para nosotros, claro. A pesar de que a Chile seguramente lo hubieran eliminado a la primera, igual me da mucha pena no haberlo visto jugar, porque igual el tiempo pasó tan rápido que ahora Alexis Sánchez seguramente se va a retirar muy pronto. Como que ya no sé cuántos años tiene, pero ya Vidal, Alexis Sánchez, ya fue. A mí me va a penar igual eso. Sí, a mí también, si crecimos juntos. Sí, esa es la verdad. Crecimos súper juntos. Como Harry Potter. Sí. Es como Harry Potter. Sí. Pero fuera de broma, sí. Pero con auto y choque. A mí lo que me sorprende es que Vidal haya chocado y que frente a todo el país como que fue como, bueno, sí, lo perdonamos. ¿Cierto? Sí. Que eso ya es sorprendente. A nivel moral, país, viene increíble. Así como los niños así, ah, entonces papá, ¿está bien hacer eso? Sí, 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 sí. O sea, no, pero sí. Eso no es lo más sorprendente yo encuentro. Pero lo más sorprendente es que a veces en los entrenamientos, como se, qué sé, o se lesionan por no sé qué. Vidal chocó a cuánto. Y no le pasó nada. No le pasó nada. Sí, como que de repente. De verdad. ¿Jugarle otro día? Es que es un muy buen análisis porque después veis como cuando los buenos te están haciendo como un cuerpo jugando y como que los pasan a llevar y los buenos se tiran y les queda la cagada y es como, bueno, en verdad, en verdad, es ya evidentemente siempre la actuación. Pero después de ese ejemplo, es como, bueno, ¿cómo te puedes tirar y te va a doler demasiado a cualquier jugador si es como le, caché, sobreviven a eso? Y quedan perfectos. Yo, el jugador que toma, el jugador que toma, carretea y después va y mete tres goles, a mí, o sea, obviamente, moralmente tú decís, no, en verdad, lo importante es que se concentre y todo. Pero encuentro una cosa admirable, como de verdad admirable, bueno, ponerle todo una noche, ya, llega así, güear, güear, güear. Y después llegar, como darte una ducha fría y ir y meter tres goles. Eso, para mí, es un superhéroe. Lo otro es un tipo... Pero es porque lo hacen cuando tienen como 21 años, que a los 21 igual, no sé, tu cuerpo te permitía hacer esas cosas. Me acuerdo de ver una entrevista como de tú a tú. Yo a los 21. ¿Ah? Yo a los 21. ¿De los 21? ¿Así hay? Cuatro goles. ¿No tres? ¿Cuatro. ¿Cuatro horas? No, cuatro. ¿No tres? Ah, cuatro, yo dije cuatro horas. ¿No tres? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Yo dije, no sé, yo dije, bueno, una referencia sexual la voy a omitir porque me sentí... Ah, oye, cuatro horas. Cuatro horas. Y dije, bueno, mira, si lo quieres llevar para allá, yo sigo nomás jugando. ¿Qué especificaste? No tres. No tres. Cuatro. Cantante nacional choca en un Ferrari y da un concierto como si nada. Claro, claro. No, pero de verdad, lo encuentro... O sea, como... Obviamente no en un sentido, como que los futbolistas terminan siendo superhéroes. Entonces hay que como siempre como que tienen ese juicio. Pero así ya llevarlo como a un lugar lo encuentro súper impresionante. Porque tenés que lidiar con dos cosas. Uno, el desgaste físico. ¿Cachai? Como, estoy con carne, me siento mal, le puse mucha noche, choqué, me duele la pata. Y después tenés que lidiar con la culpa, la moralidad. Que tú decís como, puta, ¿por qué? ¿Por qué choqué anoche? Cuando tú te fui al casino a wear y terminé apostando caleta, me curé, choqué. Y eso también te puede cagar la cabeza. Entonces, Vidal ve una fortaleza física y una fortaleza mental. De que el weón no se lo come la culpa. Llega y mete tres goles. Ah, bueno, soy el mejor de chico. Que es súper, sí. O sea, es innegable que un súper buen jugador, Vidal es un jugadorazo. Y esto más allá de lo moral, a diferencia, por ejemplo, de Alexis Sánchez, que es mucho más como bondadoso, como que es alguien que... A mí me encantaría ser amigo de Alexis Sánchez, como por, qué sé yo, como videos de él aprendiendo a tocar piano y tocando así unas cosas muy lindas y como que es sensible y es como tierno. Y es buena persona. ¿Hay de esos videos? Sí, sí. ¿En serio? Ah, no. ¿Tú podís, Edu, podís ver eso? En verdad yo nunca había visto... No, yo no tenía idea que tenía como ese... Alexis Sánchez tocando Chopin. Es que a Alexis Sánchez yo no lo he escuchado mucho. Hay futbolistas que dan muchas entrevistas. Sí, oye, bueno. Como que hay buenas que de verdad le encantan, si Pinilla le encanta cuando lo ven llamar a Leitz y wey así, pero Sánchez no... No, es como bajo perfil. A mí me cae muy bien, pero, pero, a diferencia quizás de Arturo Vidal, que no es que me caiga mal, pero definitivamente fue un cagazo país lo del choque que él haya tratado de pasar. Sí, no se destapade. Que estaba manejando la señora y eso puede ser. O sea, las condiciones en las cuales llegó a ese momento en donde quizás tenía tanta presión que fue como, bueno, hago esto porque la cagué, pero a nivel país, como de anteponer que ganáramos la Copa América y que la ganamos, antes de como, hey, pero estamos viviendo todos juntos con reglas que nos habíamos puesto de acuerdo que funcionaban de una manera, ¿no? Claro. Eso fue con San Pablo. Ah, no, con San Pablo, perdón. Sí, sí, pero aún así yo lo que pensaba era que dentro de la cancha Alexis Sánchez es más egoísta y Arturo Vidal, que eso es lo que quizás lo ha hecho sobrevivir polémica tras polémica, porque la gente se cega por el fútbol, es que en mi análisis es que lo que tiene Vidal es que es muy generoso en la cancha. Si a ti te importa el fútbol, tú ves en Vidal a alguien que va y como que recoge las pelotas de abajo, está al servicio. Si mete un gol es porque es demasiado bueno, pero en realidad está ahí el servicio de los delanteros, está al servicio. Claro, claro, claro. Entonces ahí hay como una, como que es diferente. Claro, si el buen fuese un pesado culiado en la cancha o como de estos buenos, como... Ya sabes. Sí, claro. Como Dennis Rodman también, o sea, como yo que hace poco... Oh, sí, con el de los Chicago Bulls. Sí, sí, que era súper, súper, súper polémico, pero dentro de la cancha era también muy al servicio del equipo. Claro. Y si te importa el deporte, como que te armás una imagen muy distinta a la que tienen afuera. Pero efectivamente... Bueno, yo creo que Vidal es bastante el Dennis Rodman chileno. ¿Sabes qué? Una buena... Como con el pelo y... Sí, sí, sí. Como con la... A mí me pasa que, por un seco mío, me encuentro bacán el futbolista que es bien portado y además logra cosas, pero me llama mucho la atención como eso, como de repente que la personalidad, ¿cachai? Como dista mucho lo que pasa en la cancha o de alguna forma se manifiesta en algo muy distinto, como, no sé, como que siempre me ha llamado la atención eso sobre todo porque, claro, porque lo normal es esperar que ya los futbolistas sean como toma tu leche, como compórtate, no digas garabatos y juega al fútbol. Y es como, un poco me gusta pensar como que también, como que usualmente no es el trasfondo que lo hace llegar a ser buenas para la pelota. Eso es lo que les piden después. Claro, claro. Pero es un mundo muy absurdo cuando ya son futbolistas famosos, sobre todo más allá de Chile, que ya tienen un poder de influencia y todo súper grande. Como a nivel internacional esto que pasó con Cristiano Ronaldo, que él es como, al menos se ha preocupado con el tiempo de convertirse en una buena influencia. Claro, como fue a una conferencia de prensa y tenían puestas Coca-Cola. Entonces él llegó y sacó las Coca-Cola y Coca-Cola perdió 40, no me acuerdo, pero era como 4 billones de dólares en acciones. Y era como, ¿en serio? ¿Es el mundo en el que vivimos? No, eso fue muy loco. Y dice, esto no. Esto no. Y agarra algo y dice, esto, agua. Agua. Esto no. Agua. Esto no. Agua. Eso es todo lo que dice. Ah, pero dice así. No sé, yo lo recuerdo así como casi que me va monosílago. Esto no. Dice, esto no. Agua. Agua. No. Eso. Y 4 millones. Y tiene la razón. Pero claro, mientras está pasando eso, hay gente que está como en la bolsa en Nueva York, así como... ¿Qué? Sí. No, la cagó. Eso, güey. Cachai, que yo estaba pensando, estaba hablando con un amigo como de Cristiano Ronaldo y como lo difícil que va a ser para él empezar a envejecer y empezar a verse viejo y no este buen vino que sigue siendo, ¿cachai? Porque igual ya no es de los jóvenes. Este güey tiene, no sé cuántos años tendrá ahora, Ronaldo. ¿Cachai? Como de unos 40 puntitos, no sé. Pero la verdad es que yo creo que el buen va a envejecer, va a envejecer igual a Clint Eastwood. Como que va a ser igual a Clint Eastwood cuando viejo. Como un buen que nunca va a engordar, ¿cachai? Y va a ser como un viejo así como... Claro, como medio igual cara de viejo, pero... Clint Eastwood nunca cedió. Siempre fue como, hasta ahora podría ser como, o él, ya un anciano, pero es como, o él, anciano, mino y güey. Sí, viejo mino. ¿Qué sé? No va a ser así. Sí, es que yo creo que igual Ronaldo es como, no sé, yo siempre le he echado el rollo como de ser como un súper, un súper humano. Pero no sé, a mí me encanta. Me da mucho saber cuando decir que jugaste a la pelota, es una güey chica, pero como que creo que uno de mis sueños frustrados fue haber jugado, haber hecho un deporte, porque me encanta ver deporte, como desde mi, es de mi, creo que... Deporte favorito. Mi deporte favorito es ver deporte, sí. Pero todo, como que admiro mucho la güey de dedicarse a algo tan... La güey entretenida. Pero algo tan específico, güey. Porque está claro, el fútbol, que igual ya lo tenemos más asimilado. Pero de repente hay deporte que es como un güey se entrena para tirar una cosa de 30 años. 30 años, toda su vida, todos los días, sí. ¿Cachai? Hasta que lo maximiza a lo más así preciso y su momento de brillar son 3 segundos. Claro. Y todo se resume, así como, güey, tu papá gritándote como, güey, cómo salí, güey, estamos juntos, todo, todo, a una güey que eso lo encuentro así, como que me encuentro maravilloso, me vuelvo loco. Oye, don Edu. ¿Les parece si yo solo vamos a la auspiciadora y vemos el cuadro de honor? ¿Por favor? ¿Pero por favor? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Vamos con el cuadro. Vamos con eso. Vamos con el cuadro... Pero sáquense un jingle para... Ah, es que yo instauré uno. Es el cuadro. No, yo puse cuadro de honor. Y sé que no me acordaba cuál era. Ah, cuadro de honor. Los mejores comentarios que llegan en el chat. No me acuerdo qué más dije. Cuadro de honor, cuadro. Pero es la de Calamaro, ¿no? Sí, no rimó lo del chat. Es que yo no dije eso. No dije eso. Me pillaron volando. Está lo mismo, está lo mismo. Lo puedes leer tú que yo no... Me tapo un trípode. Ah, te quedo los, Diego. Yo también tengo trípode. ¿Tengo trípode? No, pero cómoda, le voy a ver ya. Cardo Mimica. Dice, un lunes más, mañana, tremendo el clip de Berlín. Gracias, muchas gracias. Y Cardo Mimica. Y Nicolás Torres también nos pone un aporte. Dice, estuvieron buenos los Fodermokers. En un momento hubo un guán que se puso a gritar. ¡No! Varias veces. Saludos. Sí, sí. No, no, si estuvo... Ah, de verdad. Sí, sí. Pero es loco como que... Sonidos culturales, sí. Sí, y con Nonito también nos pone... Gracias a Luca. Gracias a esas personas que aportaron a este canal. Señores y señores, tenemos que saludar a quienes hacen posible este maravilloso programa. Estoy hablando de Fintual, la aplicación. Una vez más estamos con los amigos de Fintual, la aplicación más moderna del mercado. Si se trata de invertir tu dinero, súmate a la revolución de las inversiones que te hará entender cómo trabajar tu plata. Puedes probar hoy con el monto que quieras. No hay mínimos ni máximos. Con Fintual organiza tus ahorros invirtiendo en alternativas simples reguladas con comisiones bajas o sí. Y como estamos en vísperas de Navidad, te quiero dejar un dato. Si tienes amigos secretos y no tienes idea de qué regalarles, te recomendamos regalar una inversión. Así es, porque los amigos de Fintual se adelantaron y te proponen regalar una gift card. Con una hermosa inversión, digo, a quien tú quieras. Descarga la aplicación disponible en Google Play o App Store y conoce el maravilloso mundo de las inversiones junto a Fintual. La mejor decisión para invertir tu dinero, porque con Fintual tu plata es tu plata. Eso. Pueden descargarla, muy didáctica, Fintual. ¿Se fijaron que en la mención aparecen los brazos de Edu? Bueno, van apareciendo cada vez más. Spoiler. Van apareciendo más partes de... Eso no se sabía hasta ahora, Luquita. Bueno, ahora lo conté. Esos brazos que salen en la mención de Fintual son de Edu. Así que ahora pueden reconocer a Edu en la calle por sus tatuajes. Sí. O sea, quizás no están desconectados. ¿Cuál es el cadáver? Como en tanto el acoso, Luquita, que ahora sea en el metro. No, no, no. No estoy diciendo que te acosen. Estoy diciendo solo que lo saluden o que le... O que si... No, o sea, es que no. ¿Por qué? Bueno, bueno. Pero bueno... No, porque en verdad puede que a Edu le incomode. No, no pasa nada. No pasa nada. Entonces saluden a Edu y síganlo desde que sale de la estación. ¿En qué estación viví ahí? No. Pero... Oye, veámoslo del... Es que me acordé por el Edu que te lo tenés. Una sólida sesión de columpio. Veámoslo del... Que estoy pegado con lo del Spotify. Que se dice como... Ah, el Rapid. Sí, este resumen anual. Porque nada, siempre he entretenido como cerrar el año con estos resúmenes y usualmente el de este año, no sé, encuentro que es cada vez más lindo. Soy como muy adicto al formato resumen del... Esto es loco. Del Rapid. Sí, es que los locos lograron hacer que sea la web más entretenida. Es súper entretenida. Como que ahora empezaron como con unas expectativas. A mí me llegó un mail que decía como, ya falta poco. Sí, sí. Falta poco. Y es tu música. No es tanto. ¿A ti no te hizo ese resumen? No. ¿Por qué no? Es que no tengo Spotify. Pero es porque escucháis música... Escucho de YouTube. ¿La dura? Sí, sí. Pero en YouTube... Escucho música en MP3, me descargo los torrents. ¿Cómo se llama la aplicación que ahora es como la que usan los guanes que Spotify... Es como que Spotify suena muy mal. Ah, Tidal. Tidal, que es la de Jay-Z. No sé si te acuerdas que cuando la inauguraron como que invitaban a Daft Punk, a Jack White tipo los raperos, es como una ceremonia. Ya. Esto fue hace caletas y hace como cinco años. Ya. Pero se supone que era como la nueva manera de escuchar música y como que, claro, como que se supone que la fidelidad del audio es mayor y, weá. Y eso es como la... Sí, de hecho, me mostraron el... hicieron como una muestra de una canción reproducida en un buen equipo con Spotify y después con esta Tidal. ¿Y? Se escuchaba bien distinto. Tidal se escucha mucho mejor. Ya, eso... Igual también en Spotify se puede... como... nunca va a sonar tan bien como Tidal en su mejor... ambos en la mejor calidad. Ajá. Pero Spotify también te tira, por defecto, una calidad menor que la que puedes poner si es que la activas tú. Si tú vas como a configuración, puedes ponerla al Tidal. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Por... ¿Tú no cachás eso, weón? No, y siempre me entero de cosas como que me dan risa, ¿sabes? Como que uno piensa que estás... ah, estoy en Spotify, estoy bien, estoy tranquilo. Y de repente es como... ¿Sabes que hay una weá mucho mejor? Que Spotify, no. Ahí estaba haciendo weón todo este tiempo. Sí. ¿Y sabés qué? Pasa mucho como internet te genera siempre esa sensación con lo que hagáis. Como, ¿te gusta cocinar? Y cocinais la lasaña como una persona normal cocina la lasaña. Y de repente llega un video y decían, dejarás de hacerle la lasaña como la hacías, el secreto. Y es como, no quiero saberlo, voy a seguir haciendo la lasaña como todos los días de mi vida. Sí. ¿Sí? Y de repente parece que estaba ahí como... Antes pasaba solo, uno se compraba una zapatilla y después la veía y más barata en otro lado, pero te pasaba muy de vez en cuando. Ahora todos los días te das cuenta de que lo que haces, lo haces más o menos. Sí. No tan bien. Me compré una freudora de aire, bueno, la semana pasada y... En algo te equivocaste, no sé en qué, pero en algo. No, no, no. O sea, siento que me equivoqué en la compra, pero tú me dijiste... Yo te dije, puta, estoy pensando en comprarme una... Tú me dijiste. Estoy pensando en comprarme una freudora de aire y tú me dijiste, bueno, es muy útil, muy útil. Y yo sin pensarlo mucho dije, ah, ¿sabes qué? Pero ¿cuándo te la compraste? Me llegó hace dos días y la compré hace tres. Y ya te había arrepentido. Es que sí, es que no sé. Es que yo te dije... Es que busqué en YouTube, busqué en YouTube muchas recetas para hacer y todo es como pollo crispy. Es que eso es... Pollo crispy. Es que es una máquina de hacer pollo crispy. Pollo crispy o un pan con queso. Sí. Y papa frita, obviamente. Los vegetales, ¿cómo nunca los viste? Sí, pero obviamente hay muchas más cosas. La gente va a decir, pero Luquita, vamos a buscar. Bueno, igual están buenos, te van a tirar datos. Si van a... Pero Luquita, no he buscado eso. Y aparte que los de la freudora de aire son como medio sectarios. Cuando te metís con la freudora de aire, te metís con la gente que tiene freudora. Hice un salmón la semana pasada. Pero no que la tenía hace tres días. O sea, perdón, hice un salmón. Sí, pero la semana pasada llegó... Es que llegó el lunes. Ah, verdad, verdad, verdad. Perdón. Me intentaste cagar, me intentaste cagar. Sí, 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 sí. Me puse maletero, me puse maletero. Sí, pues, hice hace como tres días y se salmó. Yo te la recomendé porque mi mamá me dijo. Y después dije, quizás no eres el mismo público objetivo, ¿cachai? Porque yo no soy una persona talca de... Bueno, voy a comer mucho pollo crispy. Voy a comer mucho... Porque claro, y a mí me dicen, no, es facilito, ¿cachai? Pero claro, tú quizás tenés otros requerimientos de tu vida. En el fondo, que querís más acción. Porque en verdad, es claro, salva porque podés comer siempre cosas todos los días iguales. ¿Y estas freudoras de aire traen como un resumen anual? ¿De cuál es tu comida favorita? ¿Como un rock? No, me acordé de la freudora de aire porque vi como un post en Instagram de como un ilustrador que decía como, ¿se imaginan Spotify? O sea, ¿se imaginan todas las aplicaciones hicieran lo que Spotify hace? Que Spotify lo que está haciendo al final, a fin de año, es mostrarte su estadística, su algoritmo, ¿cierto? Entonces después ponían como, ¿cuántas cosas inútiles compraste en Mercado Libre? ¿Cachai? O ¿cuántas cosas, cuánto rato pasaste mirando el celular? O ¿cuánto rato? Que cada aplicación... O en Tinder, ¿cachai? Como, ¿cuántas citas con gente rara tuviste? Y que cada aplicación hiciera ese resumen anual. Y era como, ¡guau! Y en eso era como, ¿cuántas compras inútiles? Y salía Airfryer la número uno. Pero, me gustó. Yo la acababa de comprar, la tenía en la caja. Entonces me sentí muy bueno. Pero no, yo creo que la chuntaste, de verdad. Es que de verdad es... Tengo que investigar más. Tienes que investigar más. Tienes que ver videos, tutoriales. Un pollito crispy. ¿Puedes comer pollito crispy? Lo puedes invitar todos los días a comer unos pollitos crispy. Y decir, como este Juan ya no sabe qué. También te invitó. También te invitó a comer pollito crispy. Y crees que está bueno. La va súper seco. No es crispy, es seco. Es solo seco. Sí, no lo hace crispy. No lo hace crispy. Se mete el pollo, ¿no? Claro, no. Sí, Juan. Hay que ponerle el huevo, ¿no? No, no, no. Lo mete y dice que es crispy. Y no le echa sal. Lo que pasa es que se le quema y queda como... Se le quema el plástico. Como lo mete entero, lo mete... Y él piensa que es crispy. Le queda negro, le queda horrible. Entonces está crocante. No. Qué bueno que tuviera un rap de tu Air Friday. Este año estuviste un poco solo. Comiste 156 veces... Pollos crispy. Pollos crispy. Parece que estuviste... Solo has comido papas de queso. Si tienen videos de cosas bacanas en la fridora de aire, lo agradecería porque estoy muy abierto. Eso. Eso fue mío. Sí, pero podríamos por último revisar los rap porque siempre es divertido. Revisemos acá los rap de... Yo me caracterizo por tener el mismo gusto. Yo sé como... Esa gente que se viste igual por mucho tiempo, más de lo que es cómodo. No, pero es insoportable porque somos dos hueones que no han cambiado nada. Yo no transo. Yo no transo. Cinco años, güey. Yo no transo. ¿Está apareciendo en pantalla lo de... Sí, lo que estábamos viendo en pantalla la gente es lo que estábamos viendo. Entonces, artista más escuchado. Qué gran sorpresa. Número uno, Charlie García. Sí, sí, sí. Número dos. Qué gran sorpresa. Este sí que esto... Fito Páez. Número tres. ¿Quién lo diría? Su generis. Y número cuatro, Fader Macken. Y honestamente fue porque fui al concierto y no me sabía ni una canción. Y tuve que escucharlo de forma compulsiva para poder cantar una que sea. Claro, y ahí subió la... Ahí subió, sí, sí, sí. En estas últimas tres semanas. Y cinco, Seru Girán. Sí. A mí, o sea, honestamente me siento feliz, pero también digo que fuerte que desde que existe este sistema de resumen, nunca ha sido distinto. O sea, ahora se metieron los Fader Macken. Es como que voy a agarrar el del... Pero tienes La Conquistada. Sí, este año... Bonito. Este año sí, este año caí en La Conquistada porque empecé a... Aleluya, la dos. La dos, sí. La canción de Iglesia. La canción. La segunda canción más escuchada en el año es Aleluya. Es la del cover de Jeff Buckley, de Leonard Cohen. No. Honestamente la escucho. Es necesario dar explicaciones. Esto intimidas y de esto ya estamos mostrando cosas que no debería y por qué. Es súper personal, güey. Es súper personal. Súper personal, pero vamos, toco. Toco nomás. Váiste tú de hecho ahora, Luquita. Te toca. Tu género principal. Es rock latino. Porque soy un latino. Soy un latino de corazón. Y un rockero. Un rockero y un latino. Un rockero latino. Soy un rockero latino. Ya. No como los otros pussy. A ver, y yo... Esta es la de Luquita Espinoza. Déjame adivinar. Qué sorpresa. Número uno. The Strokes. Sigo siendo la misma persona. Sí, siendo la misma persona, sí. Pero es como de los 15. Por eso yo esto no lo quise postear porque me dio como ya como de en serio. Sí, sí. Oye, pero la primera es de Defton, ¿sabes? La primera... No, no. La primera canción escuchada es de Innerwave, que es la segunda banda más escuchada. Ah, es que tengo bandas muy desconocidas. Sorry, es que... Ya, pero miren... No, hay pura... Hay pura hueá rara. Ah, no, mira. La cuarta es de tu amigo. De tu amigo... La voz de Noruega. Erlen Hoy. ¿Ese es raro? No. La cuarta canción más he escuchado es Remind Me, que es de... ¿Cómo se llama esa banda que tiene? Esa, esa. Sí, pero claro, como que él canta nomás en esa canción. 39.000 minutos he escuchado. ¿Es mucho o es poco? Es como el... Es como... Es el doble que tú, o más. Sí, pero yo no sé. Tenía 12.000. Yo no escucho mucha música, siendo sincero. No soy... No soy... No soy melómano, digamos. Lo principal, indie rock. Qué insoportable. Oye, si tú tuviste que hacer tu rap así artesanal, análogo. Así, recordando lo que escucháis en YouTube. El podcast de ustedes. Ya, número uno. Banda número uno. Banda número uno. No, no sé, no sé. Es que igual yo me pego con un... A mí me pasa mucho que escucho disco y llego a una canción que me gusta y no sigo escuchando el disco. Me quedo escuchando esa canción. Ah, me pasa el disco. Me pasó, por ejemplo, con... Con él mató a un policía motorizado, que llegué al tesoro y... Me quedo ahí. Hasta el día de hoy. Ah, con el tesoro... La canción. Es de las primeras. Sí, sí. Es la primera. ¿No seguiste escuchando el disco? Es de la primera. Es una muy buena canción. Es que no, es increíble. Es que... Bueno, es un vicio. Es que a mí lo que me pasa, yo no tengo Spotify y cuando escucho decía YouTube porque de vez en cuando me meto a YouTube, pero tampoco tengo YouTube Premium. Es como que me salto a las publicidades y todo. Es porque, bueno, hago música, entonces también de pronto escuchar música no es lo que hago para distraerme tanto. Escuchaba mucho más música cuando dibujaba o cuando dibujo, pero en general yo tengo un rollo con escuchar, no sé si les pasará a ustedes, pero escuchar música en el mismo aparato en donde te pueden llamar o te pueden mandar un mensaje. Encuentro que, con eso estoy completamente en desacuerdo, no con Spotify en relación a AIDA, lo que ha sido. Ah, no quieres escuchar música. No, o sea, yo encuentro que todo el mundo se acostumbró a eso y yo no lo puedo entender. Así que tú estés escuchando música, que es algo muy sagrado y como... Y que te llamen. Y que te puedan llamar, que sea el mismo lugar de donde... Que digan, dobla a la derecha. No, o que te... Es demasiado estresante. Bueno, y te llaman, a veces yo tengo true color, ¿cachai? Que te llaman y te dicen cuáles son los números y la gente le pone nombre a los números y te sale con el nombre que la comunidad le dio. Entonces estar escuchando algo así sagrado, se le viene decir un número y dicen, los saco de huevas de WOM. Y esa hueva... Porque así se ve, igual es incómodo. ¿Pero cómo? Y te dicen... ¿Huevón? Te está llamando... No, te sale. Así que el otro día estaba así y mi mamá me dijo, ¿y nada? ¿Cómo qué le ponen la hueva? Los ahuegonados de BTR. Es decir, chupen el pico. La gente escribe su aporte a la comunidad. Es como comunitario. Ah, no cachas. No cachas. No cachas, weón. No, no sabía eso. Y, oye, garabatos mayores, que la aplicación... Pero eso no fuiste tú. No, pues no. No, pero eso es la comunidad. Es como una hueva que se usa principalmente para las estafas, ¿cachai? Eso. Como para que la gente saco huevas y como que la gente no le contesta. Está bueno. Está bueno. Sí, pero si estás escuchando algo sagrado, si estás escuchando algo bacán, si estás escuchando algo bacán, no... Puta, la hueva charcha que te... Claro. Entonces, si estás escuchando a una hueva conectándote contigo y decís, los estafadores de claro. Claro, claro. Cachai, como eso. Pero es verdad. Es que no lo voy a... De hecho, a veces pienso que lo mejor del celular son todas otras cosas que no son el celular. Como es lo más entretenido tener un celular. De hecho, sería bacán tener un... Claro, un... Bueno, uno podría no ponerle el chip, ¿no? Tengo celular sin chip. Claro. No se tenía esta hueva, pero sin... No, pobre vendedor que te dice, hola, ¿qué tal? Le quiero ofrecer un chip. Es que no uso chip. Pero no existía... ¿Cómo se llamaba? No, pero una grabadora, una grabadora buena, alguien que como le decís cosas y te las transcribe. Oye, en tu caso, es verdad, como que es lo mejor del celular, es todo lo que no es tener un celular y otra... Había un chiste de Kino, que era así como en los, no sé, principios de los 80 o algo que era un tipo que tomaba un... que era muy parecido a un celular y lo tomaba, entonces se afeitaba con esta cosa que al mismo tiempo tenía la radio, entonces escuchaba las noticias y después veía las acciones y las acciones estaban malas, entonces como lo llamaban y lo echaban de la empresa. Entonces al final como que se disparaba con el mismo... ¿Dónde se baja esa aplicación? ¿Kino es una nueva? Es la aplicación de la pistola, estoy pensando en la aplicación... No, pero sí, es que no lo había pensado, pero a mí, por ejemplo, de hecho voy a pensar lo que voy a decir porque a mí, como tengo una relación, el celular me estresa por los llamados y los mensajes, a mí hay gente, o sea, una vez el Luchito Slim, un comedante, me decía, social, me caí espectacular, de verdad, gran amigo de la comedia y la weá, pero puta que era insoportable en WhatsApp, era un weón así... Pero ese weón también es cortado por WhatsApp. Él también. Yo digo, caché que el WhatsApp es una weón que yo no sé, creo que no he logrado expresar con palabras lo que me genera, porque yo abro WhatsApp, te lo juro, abro WhatsApp y se me hace un nudo en el estómago, no sé cómo, como que me... Pero los stickers llegaron a solucionar los problemas para las personas que son un poco torpes por WhatsApp, como que los stickers son como, puta, imágenes buena onda, porque a veces como, puta, no querís como andar tirando la talla, pero mandá esa weón y ya sabés cuáles son los que... Yo empecé a usar stickers como creo que esta semana, weón. Tú no usáis, no. No, no, sí, me gustan los stickers, sí, sí, sí. Son buenos, son buenos, pero empecé esta semana. Tengo uno, un gorila que gira, que lo he dado como caja, como que todo mi... Todo mi círculo... Para todo, lo como es para todos. Es que soy nuevo, porque tengo poco, caché, y el gorila que gira es... El grupo para organizar el funeral del tío, así como... ¡Es Camilo! ¡Es Camilo! ¡Llegando! No, es que son... Es que es bueno, es bueno, el gorila que gira es bueno, y es bacán, es verdad que soluciona un poco eso, pero tengo un catálogo súper acotado de stickers, que lo estoy así metiéndole, bueno, stickers bueno que veo, me lo robo. Lo tenemos bien bueno, bueno. Y tenías el perro que... ¿El perro que se ríe? El perro que se ríe, tú. Es que esa es mi marca, sí, es que esa es muy buena, porque ya es como cualquier cosa que digáis, después tiráis el perro, que es un perro así como, ah, como que acaba la risa, y la gente entiende y ya está ahí weándolo. Puedes tirar incluso a veces comentarios medio en mala onda, pero tiráis el perro y... Sí, te dije. O tengo al profesor Rosa también así, si te lo mienes muy bien. Te dije, te dije, ¿tenías uno favorito? De así a la rápida, que te acordé. Hay uno que Roberto me mandó, disculpa, que hay como un niño, es como un dibujo que hay un niño, o sea, no un niño, una persona chica, un adulto chico, como teniendo sexo y dice, que viva Venezuela. ¿No lo han visto? Bueno, lo voy a mostrar eventualmente. Sí, pero justo llegáis a otro... Pero un dibujo, es un dibujo de un... Ah, un dibujo. De un dibujo de un adulto chico. De un adulto chico. De una miniatura. Sí. Claro, esa es la... Pero es algo que yo sé que Roberto tendría, como en su catálogo de stickers. Sí, pero claro, en qué contexto se manda. Pero no sé si es una reunión laboral. Eso es lo difícil, sí, 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 sí. Eso se mandan de noche. ¿Tenía algunos favoritos, así, de tu catálogo personal? Hay uno, a mí me gusta uno que me mandó por primera vez la Rosario, la Rosario Alfonso, que es uno de una, como niña, si no sé, nueve, once años, y que está como tomando jugo, claramente, y como que así, medio como con bigote de jugo, como haciendo así, como alguien que está realmente muy prendido y como demasiado contento de estar ahí, así, como que no puede parar de tomar el jugo mientras baila, y me parece muy elegante, muy bonito, muy divertido. Me parece elegante. Sí, elegante, porque también hay gente, yo he parado dos veces carro por los stickers. ¿Por qué? Porque hay gente que manda stickers eróticos, como chistes, y me genera una tensión muy grande, no sé, estar en una reunión social o algo así. ¿Como el que te dije yo? No, no, ese todavía cae en la categoría comedia. Comedia, me va a borde, pero comedia, no, yo me refiero a gente que manda stickers, como porno, ¿cachai? Ah, stickers porno, porno. Sí, sí. Yo creo que nunca he visto un sticker pornográfico. Tenemos, de hecho, tenemos un amigo en común que, no digáis su nombre, pero yo creo que iba a hacer el tiro, y yo tuve que decirle, compadre. ¿Tuviste que parar los carros? Y le dije, sí, 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 sí. Es que de verdad da vergüenza, güey. Qué bueno, eso parar carritos como porque... Pero como afloja con los stickers. Es que es una... ¿Pero por qué te da vergüenza? Porque, ¿qué pasa si estáis en el, güey, como con gente... Pero es que la gente no tiene que mirar tu celular, igual. La gente no tiene que mirar el celular de los demás. Cuando uno está así, estáis... No porque tengáis stickers pornográficos, no porque tengáis nada, nada... Hoy me dejé escuchar. Sí, ahora nos bajaste... ¿Qué pasó? Ah. ¿Estamos saliendo o no estamos saliendo? Estamos saliendo, sí, sí, sí. No creen que hay cosas, pero me carga cuando estáis haciendo algo y la gente está como mirando lo que estáis haciendo. Pero lo hace, güey. Y si te ves un sticker... Sí, es verdad, y no puedes controlar eso. El sujeto que está buscando... Voy a decir, no, no tuve que parar el carro. Porque yo encuentro que es eso. Es bonito que sea elegante, un gorila girando, ¿no? Un gorila gigante no es elegante. ¿En camino? Un gorila gigante no es elegante, pero sí es tierno. Es para todas las edades. Es para todas las edades. Y otra cosa buena que tengo es que le he sacado muchas fotos a lo largo de mi vida a mi gata. Y cuando estoy aburrido, tengo como un álbum de las mejores fotos. Y he hecho stickers... Llevo como 10 stickers de mi gato. Que está bueno. Ah, claro. Bueno. Stickers personales. Stickers personales, que además los tiene. Y a la gente les encanta. Deben ser tus favoritos. Porque tu gato. Es que eso sea que... Me lo he celebrado. Hay uno muy bueno. Hay uno muy bueno. Oye, Edu. Señor, ¿está por ahí? Justo. Íbame, caballero. Señor. Señor, teníamos dos cosas muy interesantes en el ámbito del audiovisual. Dos papitas muy interesantes que yo no quiero dejar pasar en este capítulo. Ya que se nos está alargando tanto esta jornada que quiero que sí o sí me las mencione. Y quiero que se las mencionemos a la gente. Hay una en particular que me llama mucho la atención. Sí. Tenemos el primero, que sería el video de un líder que se abrió en la vida hace poco. ¿Cómo? Ah, eso yo no sabía. No, no, de las nuevas de cine. ¿Cómo? ¿Un líder? ¿Qué? No, no. Cine, cine. ¿Un supermercado? Ah. Sí. Los descuentos locos de líder. Espera, estamos hablando de los descuentos locos. Ah, no. ¿Los descuentos locos de líder? No, no, no. No. ¿Qué? No, no, no. Sí. Dos estrenos. Dos estrenos. Bueno, ninguno de las dos se ha estrenado, en verdad. Pero son dos primicias. Primicia. ¿Premisa? Película. Unas primicias. ¿Primicias? Primicias. Primicias. Sí. Primicia es la manera en que uno cuenta algo como lo básico. No, no, sí, sí. Sí. Me confundí. Primo, quería que vieras el póster de la película que se llama Cocaine Bear. Esa. Que se trata de, supuestamente... ¿Tú, cachaste esto? No. Una historia real de un oso que jala cocaína y deja la caga. No es que el oso haya sido como un jalero, ¿cachai? Es que el oso... Esto es una historia real en 1985, no me acuerdo en qué país, pero el oso está haciendo sus cosas. Y creo que hay unos narcos que están ahí en unos helicópteros deshaciéndose de la droga o no sé si la están combinando. Esto es la... La película está basada en... De los aupiciadores, está hablando de los aupiciadores. No, aupiciadores. No, no, la película está basada en el hecho real. Ah, ¿qué pasa en serio? Entonces hay como unos narcos en una avioneta y están como, no sé si deshaciéndose de la droga o están como dejándola para que alguien más la vaya a buscar. Y la tiran, uno de estos bloques gigantes de cocaína y llega un oso y abre uno y se la come. Y empieza a matar a todo el mundo. Se vuelve loco y empieza a pitearse a todo, a todo, a todo. Entonces salió el tráiler de esta película que se llama Cocaine Beer y está brutal. Bueno, no lo podemos mostrar por una hueá de, evidentemente, derecho de imagen. Claro, porque tenemos el poster. Es como... Es el poster. Está más bueno que... Como Snakes on a Plane. ¿Ah? Sí, sí. Como Snakes on a Plane. Como una película que uno quiere ver así por el nombre. Por el nombre, claro. Y el tráiler de verdad es como... Es como que está al borde de ser de esas películas. Flight, es como Tornado, que dan como risa, pero esta está buena. Parece que no es de esas hueás malas, así como chistosas, que es como la peor película que vas a ver, pero te va a encantar. Claro, claro, claro. No, esta como parece que está... Está buena. O sea, el tráiler, por lo menos, da muchas ganas de verla. Un oso asesino matándose a todo. Eso sería así como... Como que entiendo que un oso pueda consumir cocaína. O sea, difícil, pero lo puedo entender. Puedo entender que el oso... Pero que se ponga a matar con la... Lo respeto. Es que, mira, yo no me meto en la vida del oso. Mientras el oso no se meta en mi vida... Pero si el oso es el animal más peligroso del mundo. Imagínate, el animal más peligroso del mundo le da el cocaína. ¿Cómo no vas a entender que el loco se pone a matar gente? Pero bueno, es que... Pero se podría poner peligroso con otras cosas, con otros animales. O sea, le dio con lo humano. Es que esa hueá la del encuentro. Ah, no, además que también le da con otros animales. Pero no está en la película. Además que también está, si yo solo vi el tráiler. Pero está guay. Así que se la recomiendo. Porque más encima va a estar en el cine. Sí, y es una... Va a llegar a los cines. Que gana de ir a ver al cine algo. Sí. Que hace tiempo estoy... Yo estoy al cine a no ver nada. Claro, y es terrible comprarse una cabrita. Ir al cine a ir al cine. Al baño. Chato de ir al cine al baño. Es que le asocian con unas cabritas y se pasean. No entran las películas. No entran. Y ya toda la gente, los funcionarios del cine dicen... ¿Qué está haciendo este hueón de nuevo? Sí, de nuevo. No, pero de verdad quiero ir al cine. Pero quiero una buena... Una buena película. ¿Y la otra? Bueno, la otra es el tráiler muy esperado de la película de Mario. Que tiene el cast de actores súper famosos como Chris Pratt, Jack Black, Annie Taylor-Joy, Charlie Day. Y es como primera vez que sacaron como un pedazo de como que Chris Pratt hace verdad la voz de Mario. Porque antes ha sido como frase, corta. Ahora como que el Wanderthouse escucha como dice frase. ¿Y qué opinas de esa interpretación? ¿Qué opino yo? Sí. Estaba como el hoyo. Porque si la comparáis con las voces que tiene el resto del elenco, como Luigi o como la Peach, o como que no tiene ningún sentido la voz que pone este hueón. Porque es como el ideal Chris Pratt como hablando de un micrófono sin acento, sin... Ah, ¿no? ¿Pone el acento italiano? Sin emoción en la hueón. ¿Pero pone algo de italiano? Es que... Un poquito. Ah, un poquito. No sé si podemos mostrarlo igual. Yo feliz que hubiera lo hecho, lo hubiera hecho Benny, pero no siguieron mis conceptos. Ahí está, güey. Ahí está. Tenías que poner a Benny. Esta princesa culia vale callán, pa' vos. O el castillo vale callán, pa' vos. O el castillo ordinario vale callán, pa' vos. Oye, que falto respeto, Mario. No, pero tenía... La gente criticó mucho cuando salió Chris Pratt de Mario. Pero tenían que tener algún enganche de Hollywood. Tenían que... No podía ser... Pero si es un italiano, por si es un buen italiano, ¿por qué voy a decir Chris Pratt? La verdad, yo creo que hay actores gringos, italianos, italianos... Este es el apellido Gorlami, bueno. Gorlami. Gorlami, bueno. Gorlami. ¿Cuáles son los tres apellidos de esa escena? Gorlami. Gorlami. Estefano Di Coco. Ese es mi favorito. Y es que pasa más piola. Dicoco. Ese es muy bueno. ¿Cuál es ese? Es que es la escena de Inglores Bastards donde los pillan como... Ah, yo voy a escoltar la parola. Entonces, por favor. Gorlami. Altra volta, por favor. Gorlami. Qué bueno que se acuerden del texto perfecto. Estefano Di Coco es mi favorito. Porque ya... Es que es como en el que menos uno confía. Sí. Claro, obvio. Es el tercer. Estefano Di Coco. Eso sí. Hace como la mano mal, como así. Estefano Di Coco. La va buena. Pero bueno. Hay que darle una oportunidad. No hay que ser... Hay que darle una oportunidad. Hay que ver la película entera. Pero bueno. Los chaqueteros existen. Yo voy a defender a Chris Pratt esta vez. Yo a lo diferente. Pero me decepcionó harto en la última. Jurassic Park. Pero no es culpa de él. O sea, Jurassic World. No es culpa de él. Es culpa de los guiones. De los dinosaurios. Es culpa de los dinosaurios. Sí, sí, sí. No, creo que venía ridículo en la última. Sí, pues dale. Que ya también. Pero señoras y señores. Ignacio, ¿te parece darles la sorpresa final? Qué bueno que la gente ya asume cuál es la sorpresa final también. Claro. De esta jornada. Diego Lorenzini va a dominar la pelota y va a ser 100. Esa es la sorpresa. Trajiste tus botines. Trajiste los botines. No, yo no sabía el detalle. O sea, yo me acordaba lo de que había jugado, pero como que me generó como admiración. Y más encima como de estos volantes que se cansan. Jugar, jugar bien. No, pero obviamente la sorpresa es que Diego va a tocar música, ¿verdad? Pero te gustaría hacerlo al estilo Saturday Night Live. Sí, nosotros te dirá algo. Pero es un poco vergüenza. Pero es que hay un programa en Saturday Night Live presentar a los músicos con un estilo muy particular. Y claro, no es Saturday Night Live. Tú te das cuenta igual. Uno de las personas se puso a pelear con el animador en un momento a garabato limpio. Sí. ¿Verdad? Pero... Yo perdón por eso. No, volver a pasar. Si la cagué. No, no, no. Queríamos presentarte como Saturday Night Live. De hecho, hicimos ya todo el trabajo de cámara. Que básicamente, bueno, yo me pongo al lado, Lucas, y darte el tiempo también para que te preparí. Y nada, nosotros también preparamos nuestro pequeño... A todo esto, ¿te gustaría tocar? ¿Para, trajiste instrumentos? Sí, trajiste instrumentos. Excelente. Entonces, Sofía, ven por favor. Ya, ahora sí. Ven, por favor. Oye, la gente ya en el chat ya está muy contenta. Vamos a pasar un rato mientras se hace la magia. Mientras se hace la magia. Entonces, ahora está en nuestro plano. Vamos a reparar la magia. ¿Han visto alguna vez Saturday Night Live cuando presentan a las personas muy famosas? Ya. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Yo voy a decir, tú decís... O sea, yo voy a decir Ladies and Gentlemen y tú decís... Y lo rematamos. ¿Eso? Sí, sí. Tal cual. Ya. Ah, ¿yo digo una y tú decís la otra? ¿O lo decimos? Ah, ¿los dos? ¿Los dos al mismo tiempo? Esa es la más difícil, pero bueno. Puede salir, puede salir, pero... Pero vamos por todo, vamos por todo. ¿Está listo la noticia? Entonces, uno, dos, tres. Ladies and Gentlemen, Diego Lorenzini. ¡Suscríbete al canal! Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Y en las fotos oficiales aparezco sonriendo con los niños del lugar. Y en los clips promocionales los sollozos que me habitan no se alcanzan a escuchar. El show debe continuar. Los expertos indican que es la mejor. Dos de cada tres la recomiendan para su uso diario. Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Soy un corpóreo y dentro de mí hay una actriz recién titulada llorando. Y en las fotos oficiales aparezco sonriendo con los niños del lugar. Y en las clips promocionales los sollozos que me habitan no se alcanzan a escuchar. Y en las fotos oficiales aparezco sonriendo con los niños del lugar. Es que no tengo otra vida más que la que suda dentro mío. Es que no tengo otra vida más que la que llora dentro mío. Y sin ella no soy nada, y sin ella no soy nada, y sin ella no soy nada. Y sin ella no soy nada. Y sin ella no soy nada, y sin ella no soy nada. El eco no me responde aunque le diga lo que le diga. Sea cosas tiernas, cosas horribles, cosas graciosas, no dice nada. Mi voz es como una piedra que busca el fondo que ya no existe. En este pozo lleno de piedras que van flotando hacia la nada. ¿Qué debo hacer? Sacarme la ropa y ventilar los trapos que nunca le he mostrado a nadie más. Tú y yo queremos un poquito de atención, todo el mundo quiere un poquito de atención. Ya pero no tanta, ya pero no tanta. Tu niñez fue lo que fue, pero ya quedó atrás Tus papás libraron luchas diferentes, pero igual Se tuvieron que enfrentar a lo que te trajo aquí No dejaron todo hecho, pero hoy te toca a ti Frente a los números de antaño que tomabas antes de que pudieras llamarlos como los llaman hoy día Robots, hechos y derechos que escriben poesía, poesía, poesía conspirativa Y yo que tú, no me leerías solo el resumen Y yo que tú, y yo que tú, y yo que tú No me leerías solo el resumen Y yo que tú, pero en resumen lo que dice es Sabemos Donde vives Sabemos Donde vives Tú y yo queremos un poquito de atención Todo el mundo quiere un poquito de atención Tú y yo queremos un poquito de atención Todo el mundo quiere un poquito de atención Y yo queremos un poquito de atención Y yo quiero un poquito de atención Tanta, 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 ya per un tanta, oh yeah, ya per un tanta, ya per un tanta, 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 tanta. Y eso sería todo. Yo me acuerdo cuando me llamaron para decirme si podía hacer una canción para una serie que tenía un título y que tenían ganas de que fuera una canción que sonara antigua. Y yo creo que lo logré porque se transformó en la canción favorita de mi abuela, la que va a tocar a continuación. Pero en ese momento yo me acuerdo que Lucas así me dijo, entonces, bueno, tenemos un proyecto de serie que se llama Tiempos Mossos y nos encantaría tener una canción que dijera Tiempos Mossos y que sonara como antigua y nada, pensamos que podía estar hecha así como que fuera en serio. Y nada, te quería preguntar si tenías el teléfono de Briseño. Esa es. ¡Qué curiosa la manera en que esta vida terminó! Estaba conociendo tu vida lentamente. No te acuerdas de esos años en que odiabas el sistema y yo te amaba locamente. ¿Dónde quedaron nuestros tiempos mossos hoy? ¿Dónde quedaron esos tiempos mossos hoy? ¿Dónde quedaron esos tiempos mossos hoy? ¡Qué ominosa la manera en que ese rostro terminó siendo tu rostro, De repente, escondido bajo todas esas líneas de sarcasmo que escribieron en tu frente. ¿Dónde quedaron esos tiempos mossos hoy? ¿Dónde quedaron esos tiempos mossos hoy? ¿Dónde quedaron esos tiempos mossos hoy? Y esos delincuentes siguen teniendo la razón... Y yo aquí en pijama tratando de escribir otra canción... Nostálgica... Y yo aquí en pijama tratando de escribir otra canción... ¡Chao! ¡Gracias! Así nos diste un momento épico Sí, nos diste un momento Primera vez en toda la tarde O sea, primera vez que hacemos esto Y sí Cambió de clima por primera vez el estudio Sí, sí Fue muy bonito De hecho, sí Como primera vez que yo también dije Bueno, es que Como se sintió algo lindo Y aparte que también Como que está el post Sí, está el post de atrás No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta Muchísimas gracias a todos por ver esta sesión Gracias a Diego Lorenzini Por estar con nosotros Gracias al equipo que hace posible Esto Sí, infinitamente gracias Al equipo de Dantesco Que hoy día de verdad Lo dieron todo Desde Roberto, Denise, Edu, José Alfredo, Javi, Connie Y Vicky De verdad, muchas gracias Por estar apoyando Este inmenso proyecto Y por también remar esto Que se logró sacar Así que estuvo Bueno, un pequeño escritorio Eso Muchas gracias también A todos los que hacen posible OCBI, Clipper, Killstore Juegalo y Fintual Muchas gracias Nos vemos el próximo lunes Gracias Diego Gracias Socia Como siempre Una vez más Nos vemos el próximo lunes A las 7 En vivo y en directo Chau chau Gracias a todos los que hacen 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 Gracias a todos los que hacen